Buenas noches, buenas noches, empezamos este video aquí en la plaza de nuestro Chavinda disfrutando esta tarde, como pueden ver es una tarde más tranquila comparada con el sábado anterior hoy el trencito está muy quieto, hoy nos está dando vueltas a la plaza esperando a que los niños lleguen para subirse a ese trencito más tardito pasó con todos los taqueros, hoy tampoco salen los taqueros hoy es día más calmado, no está ni Ramón de las Pipsas y así está nuestro Chavinda Michoacán esta tarde noche, viendo el viento soplar en esta bonita plaza de nuestro pueblo de nuestro terruño ahí pueden observar como mueve los estandartes para esta cuaresma y tranquila tranquilo nuestra plaza o sea, que un alpeste rumbo, a ver que nos encontramos por acá aquí está nuestra iglesia, bien preciosa, bien bonita como siempre chola y esa fuente que no deja de asombrarnos con el bonito paisaje y bonita vista que nos deleita el día de hoy miren que gusto estar aquí en lo fresco, disfrutando nuestro Chavinda de una nieve de unas paletas dicen que viene la calor, una calor va a ser una calor muy intensa en esta en estos próximos meses según eso la próxima semana va a ver mucha calor acá en el estado de Michoacán veamos que bonita toma con este farol iluminando nuestra iglesia en el fondo chola me gustó la postal bonita 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 esta postal de nuestro Chavinda Michoacán y 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 así nuestra plaza tranquilidad acá se puede ver que a gusto pasar la tarde y 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